My beam My beam Kachkangki Sasasasahan ta Kung kay kimang Iskilya nyaruna Asong ko'y kipin Imaray kumana Rimang kichu My beam My beam My beam Kachkangki My beam Kachkangki My beam Kachkangki My beam Kachkangki Má y pí, kánkín, más gámoch kánkín 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 Maipim canki, maipirach mitach canki Maipim canki, oh 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 Maipim canki, maipirach mitach canki Maipim canki Maipim canki, maipirach mitach canki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!